¿Qué es el Frente Grande? Primera cosa, ¿cómo caracterizás la situación que se vive a nivel nacional, a nivel provincial? ¿Cuáles son las principales características del momento que vivimos a tu criterio? Yo creo que estamos de nuevo en un momento regresivo en términos de derechos sociales, en términos de Estado de Derecho, en términos de democracia, pero profundamente grave en términos de inclusión social. A nuestros países, a la Argentina, a nuestra provincia, nos cuesta mucho cada pasito para redistribuir riqueza, para incluir socialmente, para fortalecer el Estado en derechos como la salud, la educación, la justicia. Y creo que después de un interesante y largo proceso de 12 años de recuperación de derechos, de fortalecimiento del mercado interno, del poder adquisitivo de trabajadores, de recuperación de nuevos derechos, de un sentido, de una política latinoamericana, de una política regional que nos permita insertarnos como democracias, como pueblos, en una mirada conjunta, estamos en una etapa de muy grave retroceso. Muy grave retroceso que hoy se está expresando muy fuertemente en condiciones concretas de alimentación, de pérdida de puestos de trabajo, pero sobre todo creo que han armado nuevamente las condiciones para el ajuste, las condiciones para el cercenamiento de estos derechos. ¿Y ves condiciones para la resistencia, para tratar de frenar este modelo de ajuste y pérdida de derechos? Sí, sí. Y creo que hay que valorarlos. Creo que en estos dos años y medio el proceso de movilización en la calle del pueblo argentino, que se expresa muchas veces mucho en Buenos Aires, pero también uno lo ha visto en distintos lugares de nuestra provincia y del país en general, han habido momentos y procesos de movilizaciones muy masivas. Muy masivas. ¿Esta semana los docentes? Bueno, esta semana tuvimos la de los docentes ayer, que fue... Cuanto más es disminuida por los medios hegemónicos, uno se da cuenta de la gran importancia que tuvo, ¿no? Sí. Pero sí, la de ayer fue multitudinaria, también eran 30 años de un hito histórico en la educación argentina, en la docencia organizada, que fue la famosa Marcha Blanca. Así es. Del año 88. Bueno, ahí expresaba el momento de regresión. Claro. Yo no soy de los que dicen, estamos igual, pidiendo lo mismo que hace 30 años. No, hubo avances, hubo grandes retrocesos, y después de ese gran avance que fue la decapacidad, esas tres cosas se habían obtenido. La paritaria nacional, un salario digno en todo el país, y un proceso de paritarias libres. Y la ley de financiamiento educativo. La ley de financiamiento fue la que permitió esa transformación, junto con la ley de educación, ¿no? La ley de educación le daba el sentido político y de derecho, y la ley de financiamiento la garantía concreta de poder implementarlo. Marcelo, vamos a temas puntuales en los que has intervenido en la provincia. Denunciaste esta semana, o fin de la semana pasada, al secretario de Derechos Humanos, por no implementar la ley que establece un resarcimiento a empleados de la administración provincial que fueron despedidos o cesanteados durante la dictadura. Exactamente. La denuncia fue la última instancia, hasta ahora, porque hemos agotado todas las instancias institucionales, desde pedidos de informe, reuniones con la Secretaría de Derechos Humanos, pedidos al Ministerio, proyectos de comunicación en la legislatura, trabajo conjunto para reglamentar la ley, trabajo en el presupuesto para que se incorpore en el presupuesto de la provincia. Y hoy están todas esas trabas que en realidad eran del Ejecutivo, que las tenía que haber desarrollado el Ejecutivo, que fuimos saltando esos pasos. Hoy está todo. Está la ley reglamentada, está el decreto reglamentario, está el presupuesto, está el registro abierto, hay cesanteados, o sea, víctimas de la dictadura militar, que la legislatura de Río Negro, no en este periodo, sino en el periodo anterior, sancionó una ley a propuesta del actual vicegobernador de la provincia. Esa ley está sancionada y el presupuesto es mínimo comparado con cualquier magnitud de recursos de la provincia. Y es una reparación histórica. Bueno, creo que está en el marco del negacionismo, ¿no? Del negacionismo. Tenemos también en la legislatura una comisión de los delitos económicos de la dictadura que también se frenó, ¿no? Eso creo que tiene que ver también con el clima. Esa comisión quedó en el olvido, no se habló más. Claro, vino Estela Carlotto cuando la abrimos, tuvimos una apertura importante y no se volvió a reunir. No está trabajando, no hay un proceso de investigación. Creo que tiene que ver con eso, con el clima de época del negacionismo que instaló el Gobierno Nacional y lamentablemente, como en muchas políticas, el Gobierno Provincial se ha subordinado. Así que, bueno, la denuncia fue ante la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, un órgano hoy absolutamente subordinado al Poder Ejecutivo, al que ya le hemos presentado tres denuncias concretas. Quiero aclarar porque no es en la justicia, ¿no? Claro. Uno intenta resolver en la política. Claro. Y este es el último organismo del Estado que tiene que controlar al Estado. ¿La responsabilidad será solo de la Secretaría de Derechos Humanos o también del Ministerio de Economía? Bueno, lo hicimos en la presentación, justamente especificamos eso, que nosotros hacemos esa denuncia, pero que queda el arbitrio del Fiscal de Investigaciones analizar si también corresponde al Ministro de Economía, al Secretario de Hacienda, quién es el que no, si es por falta de partidas, pero para esto el Secretario de Derechos Humanos tendría que haberlo comunicado. Claro. Yo siempre digo, en nuestra Constitución Provincial, el artículo 4 dice, todos los actos de gobierno son públicos. Entonces, para hacer o para omitir, el funcionario tiene la responsabilidad de comunicarle a la sociedad por qué lo hizo o por qué no lo hizo. Marcelo, otro tema que está pendiente y parece que ahora hay posibilidades de que se avance es la integración del Comité de Prevención de la Tortura. ¿Hay avances en la legislatura para que se conforme ese comité? Mirá, yo creo que hay pasos como para decir algo que se está haciendo, pero no se hace nada. Hay dos herramientas claves en esta provincia y con los procesos y con los hechos que hemos vivido en esta provincia que no solo deberían estar funcionando, sino que deberían estar funcionando muy aceitadamente todos los días. Son el Comité de Lucha contra la Tortura y el Comité de Lucha contra la Impunidad. Son dos comités que aparte tienen que ver con legislación nacional y con derechos internacionales que la provincia debe cumplir, que hace dos años y medio venimos peleando para que funcionen y no podemos ni siquiera constituirlos. El último informe del Comité contra la Tortura, que corresponde al año 2015, que es el último que se hizo cuando estaba constituido, marcaba la situación en Río Negro de una muerte en lugar de encierro por mes prácticamente. No tenemos información de 2017, no tenemos de 2018 porque el Comité de la Tortura contra la Tortura se clausuró. Pero aparte no hay un seguimiento, no hay un trabajo. Las políticas públicas necesitan mantenimiento en el tiempo, persistencia de equipos. Acá se desarmó todo. La convocatoria anterior, el Comité contra la Tortura, fue una burla porque hicieron impugnar todo para que no se constituya. Y ahora lo volvieron a convocar. La semana pasada publicaron el decreto de convocatoria, dos meses después de que venció el plazo y dos meses después, si uno se fija, está fechado en marzo y está publicado recién. O sea, vienen dilatando los plazos para que eso no funcione. Esperemos que ahora sí se convoque a la audiencia pública, todavía no hay fecha. Todo lo dilatan. Tienen el Mundial, bueno, que aprovechen el Mundial para convocar a la audiencia pública. Hay nueve candidatos, ya se definieron nueve candidatos. La legislatura nombró nuevamente a sus representantes, hay nueve candidatos. Vos lo integrarías por la oposición, junto con Roxana Fernández por el oficialismo. Y Roxana Fernández, exactamente, del oficialismo provincial. Y hay nueve postulantes de distintos organismos de derechos humanos. Así que está el proceso ese de impugnación, que a partir del decreto son 15 días. Y después tendría que convocar a la audiencia pública para iniciar el trabajo. Y el otro que te decía es el Comité de Lucha contra la Impugnidad. Hay casos muy graves, se siguen repitiendo en la provincia de Río Negro y no hay un seguimiento de esos casos. Sí logramos, después de una actitud muy importante del nuevo procurador Jorge Crespo, con el que nos reunimos, con el que le plantee esta necesidad, trabajamos juntos para que en la legislatura se reabriera el tema. Tuvimos algunas reuniones informales y logramos que en la última sesión de la legislatura ya estuviera elegido un secretario ejecutivo, como establece la propia ley, que sea alguno de los familiares. Bueno, la propuesta fue la del ejecutivo que tiene la mayoría, pero en función de resolver y acelerar los trámites acompañamos. Pero también pasó más de un mes y medio, dos meses, y hemos pedido hasta formalmente que se constituya. Marcelo, terminamos con la política y el futuro. Vos, como conducción del Frente Grande Provincial, integrás el Frente para la Victoria y el núcleo de conducción de ese Frente para la Victoria. ¿Cómo ves el 2019, el armado del Frente para la Victoria, la posibilidad de ampliación? ¿Cómo estamos? Mirá, nosotros creo que estamos muy bien como Frente para la Victoria en la provincia. Creo que ahí hay una conducción, un liderazgo de Martín Soria que ha permitido que el Frente para la Victoria, primero demuestre en las últimas elecciones, la posibilidad de tener desde una propuesta clara en contra del neoliberalismo de Macri y de Beret-Irnec. Martín Soria ya es el candidato. Para nosotros, sí, para el Frente Grande es así, hemos lanzado su candidatura, él nos ha acompañado en un acto en Bariloche, concretamente, donde ya lanzamos su candidatura a gobernador, y sí, creemos que hay que construir un proyecto muy amplio y muy plural. Por supuesto, reconocemos que la columna vertebral, digamos, es el peronismo, es el partido justicialista con el que hoy coincidimos con la línea política y estratégica que está estableciendo. Pero también como Frente Grande creemos siempre, nuestro mismo nombre nos dice, en el Frente lo más amplio posible, porque lo que hay que enfrentar es muy poderoso, no solo en términos electorales o ideológicos, sino en términos de poder mundial y de poder en cada uno de los lugares donde hay que transformar esta provincia. Gracias, Marcelo. No, al contrario, muchísimas gracias. Amigas, amigos, hasta la próxima semana. Agradecemos al legislador del Frente para la Victoria, a Marcelo Mango, por estos minutos y haberse acercado aquí a los estudios de NTV y también le agradezco, por supuesto, a nuestro compañero Néstor Buso, que ha trabajado en la producción de esta entrevista, que además llevó a cabo hace algunos días nada más. Nosotros no tenemos que despedir, nos vamos a reencontrar la semana próxima para hacer un nuevo resaltador, un nuevo resumen de las noticias más importantes de la semana. Pero ustedes quédense allí con la programación de NTV, porque pegadito llega una nueva edición de Interferencias. Nos reencontramos, espero que tengan un excelente final de jornada. ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!